Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Descalzo. Hoy te quiero hacer un regalo. Te quiero dar una nueva oportunidad para ver el seminario más importante de los últimos tiempos sobre criptomonedas y criptominería, similar al que hicimos en el Hotel Savoy el 16 de octubre. Y si no pudiste asistir o no decidiste en su momento asistir, ahora tenés una nueva oportunidad. En este momento estamos con mis compañeros de equipo, parte del equipo de Argentina, en Reykjavik, Islandia, donde vamos a ir a visitar en unos minutos la fábrica de dinero propia, donde están nuestras máquinas fabricando dinero para nosotros y generándonos ingresos pasivos. Te presento a Pablo Lugo, a Jorge Muñategui, y bueno, te esperamos entonces en el evento que va a ser el 4 de diciembre en el Hotel Savoy. Te esperamos. Chau.